Una de las estrategias más prometedoras para combatir el aumento de resistencias bacterianas es el uso de compuestos naturales de origen vegetal. En este ámbito, en el Oral Microbiology Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hemos identificado un flavonoide que, combinado con antibióticos, es capaz de aumentar su capacidad antibacteriana frente a infecciones por estafilococos. Estas infecciones son peligrosas porque, aunque de manera general se localizan a nivel superficial en la piel, estas bacterias son capaces de invadir tejidos y sangre y poder ocasionar infecciones sistémicas. El principio activo vegetal que hemos identificado es la icarina, presente en plantas del género epidemium, y que es capaz de potenciar la actividad antimicrobiana de antibióticos. La icarina es un flavonoide que, por sí mismo, no hemos observado que tiene efecto antimicrobiano, pero hemos observado que en la combinación, junto con la amoxicilina clavulánico y ampicilina, potencia la eficacia de dichos antibióticos frente a infecciones por estafilococosaurios. Nuestros resultados han sido publicados en la prestigiosa revista Antibiotics y son el punto de partida para la creación de nuevos antibióticos frente a las infecciones por estafilococosaurios que tanto problema clínico nos genera a los médicos. Estafilococosaurios es un micrófonoide multidrug-resistant microorganism. Es una bacteria que es capaz de causar infecciones de losicomio, que es decir, infecciones de hospital-acquired, y infecciones de infecciones como infecciones de comunidad-deriveden, en un nivel superficial y sistémico. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra investigación, que hopesan reducir los niveles de antibióticos que se han dado a los pacientes sufrimos de estafilococosaurios y, por eso, reducir la cantidad de resistencia en esta bacteria y mejorar el resultado del paciente en general. Nuestra investigación sobre la icarina ha sido desarrollada en todas sus fases en laboratorios de la Universidad Ceu Cardenal Herrera y ha sido financiada íntegramente con fondos propios de nuestra universidad. Ahora, nuestro objetivo es analizar la actividad de este flavonoide en combinación con otros antibióticos y frente a otro tipo de bacterias multiresistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!